La Suprema Corte de Justicia con uno de sus miembros, con Mario Adaro, que están presentando esta herramienta virtual que tiene que ver con la Sala 2. Voy a aprovechar la oportunidad porque acabamos de publicar esta nota que tiene que ver con la aprobación final del proyecto que fue del oficialismo y finalmente consensuado en la Corte. ¿Qué balance se hace de esto ya aprobado en la legislatura? Y bueno, próximo a aplicar. Creo que fue un proceso institucional muy importante porque, bueno, es parte del proceso de diálogo democrático entre los poderes, un proyecto que presentó el gobierno, que finalmente hubo oportunidad de debatirlo, de meter distintos criterios y se llegó a un consenso aprobado en diputados y ahora finalmente hoy aprobado en senadores, ya es ley, entonces nos toca ahora toda una tarea enorme de ponerlo en funcionamiento, hacer todas las gestiones necesarias para ya empezar a hacer la prueba inicial para todas las causas que son contra el Estado, que nosotros le llamamos contencioso administrativo, casi todas las que son contra el Estado provincial y municipal y bueno, tenemos algunas cuestiones tecnológicas que desarrollar, sobre todo el gran desafío es hacer todo el sistema de sorteo de causas que ya estamos con el equipo de tecnología viendo cómo hacer los desarrollos, cómo hacer el algoritmo para que el sorteo sea equitativo, cómo hacerlo transparente, es decir, que la ciudadanía y que el resto de las organizaciones puedan controlar el sorteo, cómo hacer a lo mejor usar el blockchain y poder registrarlo para que eso sea más serio, más transparente, más inmutable. Bueno, hay mucho por hacer para adelante y en gestión también mejorar los tiempos de las causas porque son causas que llevan mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo cree que se van a mejorar? Yo creo que nos tenemos que dar un plan de por lo menos dos años porque ahora se va a implementar en lo contencioso administrativo, en julio o en diciembre en lo laboral y en penal y eso va a requerir todo un trabajo de reingeniería, de reskilling si se quiere para el capital humano y nuestros equipos y también esfuerzo nuestro de mejorar los tiempos en la firma y en la evaluación de cada una de las causas porque tenemos un volumen enorme y eso ha hecho que a veces existan demoras, lo hemos mejorado en lo civil, en lo laboral y en lo penal, nos faltan ahora estas causas que son las del Estado. ¿Es la herramienta que están presentando exactamente como es esta herramienta virtual? No, es una prueba de experiencia piloto que vamos a hacer en la Corte que tiene que ver con la posibilidad de que las abogadas y abogados y la ciudadanía en lugar de concurrir a la mesa de entrada del Poder Judicial o de la Corte, en este caso de la Sala 2, pueda entrar a un link que va a estar en la página del Poder Judicial que es www.jus.mendoza.gov con bcorta.ar, ahí van a ver que dice Atención Virtual de Sala 2, uno ve un link como si fuera uno tuviera una entrevista por Zoom o por Meet, este en este caso es un link de Teams, que son licencias que ya tiene el Poder Judicial y puede hacer la consulta en forma remota visualizando la mesa de entrada y la mesa de entrada viéndola a uno a quien hace la consulta y poder tener consultas sobre expedientes, sobre presentaciones, un poco la idea es verla hoy en Sala 2 y después poder usarla con licencias que ya tenemos en otros juzgados que tienen todavía mucha concurrencia presencial como pueden ser los laborales o los de familia. ¿Se tendería, digamos, a la eliminación por lo menos de la presencialidad? Claro, y de la comodidad de los tiempos, también uno tiene que pensar que el servicio de justicia como el resto de los servicios públicos agota tiempo de la organización y de las ciudadanas y de las ciudadanas. Entonces, en este caso, cualquiera desde su lugar complementa las presentaciones escritas que hoy tenemos y tenemos expediente digital y si tuviera alguna duda, la poca presencialidad que hoy hay, uno lo puede hacer en forma virtual con un link y lo otro interesante es que se va a atender en doble horario, a la mañana y a la tarde. En ese link, uno con simple acceder, lo van a estar viendo del otro lado en mesa de entrada. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.